Bienvenidos chavales, es Caramelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Estamos por aquí de fondo con un pablete En fin, quien me ha dicho el tema de donde podía conseguirlo tal y cual Pero bueno, como veis, justo aquí tenemos un nuevo drop Tenemos un nuevo Twitch Prime, una nueva ofertita de Twitch Prime Un nuevo regalito, ¿vale? En el que como veis, podemos obtener a Zofia Próximamente estará el de Lesion y próximamente estará el de Jin Pero es que Jin es súper rara, ¿eh? Joder, la acabo de ver ahora y es en plan, hostias, es rara ¿Tendrá coletado algo? ¿Tendrá el pelo cortado y ya está? No lo sé, pero está bastante guay ¿Cómo conseguir estos tres bundles totalmente gratis? Pues bien, tenéis que tener una cuenta de Twitch Prime, ¿vale? Como veis justo por aquí arriba y vinculáis vuestra cuenta ¿Cómo lo vinculáis? Pues bien, os vais a Twitch En este caso este es mi canal, ¿vale? Por si, bueno, aquellos que tengáis Twitch Prime Pues oye, os podéis suscribir gratuitamente a mi canal, ¿vale? Y bueno, aquí tenéis botín de Prime justo arriba Le dais a esta coronita y os aparece esto por aquí Rainbow Siege Set para Zofia Le dais a más información, os va a otra página En este caso iría hasta aquí, ¿vale? Por si no sabéis cómo funcionaría Le dais a obtener y ya está, ¿vale? Le damos para aquí a obtener, vincular vuestra cuenta, bla, bla, bla Te dice, hazte miembro de Twitch Prime para obtenerlo Te dice iniciar sesión o prueba para ahí En este caso puedes hacer una prueba gratuita, ¿vale? Que en este caso pues sería una prueba de un mes ya totalmente gratuita Luego supongo que tendrías que pagar O puede que, no sé, puede que si no te interesa Pues no te lo haces, creo, la verdad no lo sé Bueno, bueno, lo dicho Le damos para aquí a iniciar sesión Aquí ponen todos tus datos, bla, bla, bla Si soy yo, compañero, soy yo en este caso Le damos aquí a autorizar Ya estaría, le damos a obtener Y en principio ya lo deberíamos tener en la cuenta Obtenido correctamente Todavía no obtienes el juego, no preocuparse Esto se asocia a tu cuenta, ¿vale? Ya sea para la cuenta que tengas en PC, en Xbox o en PS4 ¿Vale? Próximamente más o lo mismo Cuando esté el de lesión Venís aquí, le dais a obtener y más o lo mismo Mi canal, como estáis viendo, es Caramelo barra baja ninja Estoy verificado y hago directos todos los días, ¿vale? En este caso estoy jugando a Valorant Hoy, por ejemplo, viene directo de R6 jugando con suscriptores Pero juego también en muchos juegos Como, por ejemplo, ayer estuve pasándome la campaña O empezando la campaña de Titanfall 2 Antes de ayer empecé con la campaña de Mafia 3 Me he pasado a Plague Tale Un montón de lanzo de juegos Lo he dicho, todos los días estaremos en directo, ¿vale? Así que nada, sin más, un placer Os dejo un vídeo de fondo ahora mismito Y nada, pues eso, suscribiros a mi canal Que es totalmente gratuito si vas con Twitch Prime Y si no, pues bueno, un buen follow también se agradece Un placer y adiós Muy buenas chavales, y Caramelo Y estamos en Rainbow Six Siege Sí, ya sé que he hecho una intro previamente Pero bueno, estamos aquí con Pablete ¿Qué pasa, Pablo? ¿Cómo te va la vida? Bien, bien, la verdad que bien ¿Cómo te van las clases online? Bien, bien Aunque ahora no estoy teniendo mucho, también te he ido ¿No? En la ESO están bajando mucho Vamos, en nivel y tal Están relajados un poco Están más con bachiller y tal Vale, ah, están abajo, vale, vale Están abajo, aquí abajo, perfecto Por cierto, un fondo Buenísimo Y mata al de atrás, tú No sé, yo he piqué y me lo he llevado, ¿no? No, no, que ha matado al de atrás, el compi Y a mí me ha quedado a nadie Va a pusear el chacker lo mismo Va a hacer exactamente lo mismo Vale, ya sabéis, mi gente Vincularse la cuenta, ¿vale? Sí, está aquí, Pablo Estoy escuchando, creo que es el chacker, ¿eh? Sí, sí, está en barra, cabrón Vale, no lo veo, aguanta Vale No, no, no lo veo, yo no lo veo Yo estaba aquí a la izquierda Se cierra No, la verdad es que tiene unos cojones Y se mata uno, pa' ti Ahorita hace cuatro arriba, ¿vale? Espérate, que va para allá la mía, tú Vale, ha herido uno, ¿vale? No lo veo, tío Madre mía, sí que ha corrido, tú No, porque estaba al final Y ahí, joder, la barra parece de mi casa, tú De grande Y de gordo, a bien gordo ahí O sea, la barra gigante, si te das cuenta Era muy ancha O sea, no estaba ni detrás ni de adelante Estaba justo en el lateral Por eso no podía verla O sea, estaba escuchando O sea, no podía verlo, vaya Arre ¿Me estará explicando algo yo? ¿De cómo conseguir la esquina? Sí, bueno, lo estaba explicando Pasé que estaba esperando que se moviera No tenía ningún ninguno Y no quería tirar piña por si tenía por ahí una ADS Porque he dicho, tío, si se queda ahí Es porque tiene una ADS por cojones Si no, qué mierda de defensa es esa, ¿sabes? Ya, ya, ya Una posición basura Pero también, gente, lo he dicho Vinculad vuestra cuenta de Twitch Prime ¿Vale? En este caso, a eso Y a eso os darán en el botín, ¿vale? Esa sofia nueva Y ya de paso, pues bueno Si queréis suscribiros a mi canal de Twitch Caramelo barra baja ninja Pues totalmente gratis Si tenéis ese Twitch Prime, ¿vale? Muy fácilmente Además, todos los meses hacemos sorteitos En este último han sido 50 babazos Que han sido 50 euros En créditos de recepción a una persona ¿Vale? Porque no tenía Paypal y tal Digo, pues mira Digo, ¿de qué plataforma eres? De PS4 Venga, te compro una tarjeta Regalo de 50 babos Y pa' ti Uy, tal cual También digo de que No sé si lo habrán habilitado ya Pero solamente es Sofía Próximamente vendrán Lesión y Jim, ¿vale? Hay dos más Pues no lo he visto Bueno, es que claro He hecho el vídeo este Antes de entrarme siquiera A ver si me ha matado algo, ¿no? La verdad es que estaré muy bien Hay un set que ya se puede conseguir Que es el de Sofía Está muy bien Sí, es como Es como el anterior, ¿verdad? El tema de maestro El mozirela este Y todo eso, ¿verdad? El de Jager La skin esta que dieron con el año 5 De Jager esa negra Ah, el mismo estilo Vale, vale Sí, es exactamente igual Sí, de hecho cuando he visto a Sofía Se me ha asemejado muchísimo, tío Está chula A mí me gusta, tío Son skin así Sí, curiosa Bonita Es un set, tío Que es gratis ¿Sabes? Ajá ¿Qué hago con billillo aquí? Mamá No sé a ver si me lleva alguno Si no, pues me meterán una hostia En toda la cabeza Como de costumbre Vale, van a piquear Gente principal En pilares Ahora Vale Vale, un plicho Vale, me quedo de ahí porque se va a poner el bandit Sentiré que estemos todos ahí pegados Pues tengo aquí Van todos por loja Tú eres vigil, ¿no? Sí Se han dropeado ya, loja Vale Eh, madre mía Acabo de tirar uno Vale, ya está arriba, ¿vale? Se han matado un poquito, coño Buena Tengo uno fuera, ¿vale? No sé si Vale, el último fuera Eh... Pilares abajo, ¿vale? Uy, le tenían la mira en la cabeza ya, tú ¿Abajo, en pilares? Sí, sí, no, no Está fuera, está fuera Vale Nada, mi gente Esta es la partida en la que no voy a matar una mierda De hecho, tiene ya la cuadrícula, ¿vale? En la cabeza del tío Vale, miro camaritas Uf, eso que ha hecho la Sofía debería haberlo hecho al principio, tío No al final del todo cuando quede a la sala Pero bueno, un XD Eh, está dentro, ¿vale? En L Va para pilares Está dentro, tío Me ha cagado yo, yo Estrancha Tengo la cámara de la materia sueste Pero está totalmente fija El cabrón no me la deja Gracias Va a subir Va a subir por rojas, yo creo Sí, están en rojas Vamos, a mi vasoma Un poquito Buenísima En la boquita Ahí está ¿Qué hostias tú? ¡Al puto suelo! Nada, esta va a ser una partida Easy peasy, le hemos squishy Pero no para mí, la verdad Porque no tiene nada Se va a subir volvente, la verdad Luego me veré el tema de las skins Porque la Sofía sí que la ha visto esta chula La verdad Pues te tienes que ver No sé, por lo menos Yo es que no la pude ver El tema de los uniformes de jean y lesión Porque no están disponibles todavía Eh, pero la jean parece un tío Tú fíjate luego Cuando veas Con el tema de los drops, ¿sabes? El tema del panel ese que sale de los tres personajes La skin parece un tío Porque, claro, está con el pelo, ¿sabes? Sí, sí, sí Yo digo, será o Ivana o alguien Cógete el castle, Pablo Vamos a hacer la típica A tope Pero es que, no sé Luego lo veré Lo he dicho Normalmente suelo hacer el tema de los vídeos Antes, ¿vale? De hacer esa intro Pero hoy, bueno Va a ser después Porque tengo que hacer bastantes cositas Pero bueno, no preocuparse Vale, voy a poner el pavo este en una mira También viene bien, la verdad Así que sí que tenemos que cerrar la otra ¿Va a cerrar aquí? No, menos mal Voy a cerrar yo Porque aquí, si no Entonces me quedaban vendidísimos Venga, yo creo que si mata uno Yo creo que me voy a ir por satisfecho Porque madre mía como tú ¿Y tú? ¿Quién la...? Loco, y eso Creo que clase de mira va a poner ahora Madre mía La cual es muy sin sentido Esa mira No vale para nada Es que si Luis le pongo que no te sirve de nada En plan, sí, hay uno Pero es que ya sabíamos que iba a haber uno ¿Sabes? No sé ¿Qué the fuck, tío? Madre mía No he reforzado a nadie, también te digo El mozzi sabe lo que ha hecho Como se iba a poner aquí el pavo Ha reforzado al lado mío Cosa que siempre Eso es malísimo hacerlo, ¿vale? Si vas a un compañero reforzar No reforzás a su puto lado, gilipollas Que le va a quitar su posición, ¿sabes? Y tal cual Para luego no reforzar Nada, vente para acá tú Por lo menos Van a poseer aquí Está allí también Vale Vale, esa mira Va a dar lo mismo Hostia, casi te revento casi Pues si ha llamado Pues si ha llamado Ah, me podías curar, creo Nada, nada ¿Más? Down inside Help me No, sin help Para un window Tienes uno en ventana Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Jäger se ha subido otra vez Y tu vida Dos, dos, dos Soto más Uy, ya iba yo Ahí, tope Por fin hago algo Creo que sí Te digo una cosa La amiguita ha hecho una vendida Que te caga O sea, te matan Ay, me ha quitado ese No, no A ver, ese era mío Te matan y la mira ese pirate Y se empieza a mirarte En plan, pues muy bien La verdad Mi gente, lo he dicho Vincular vuestras cuentas Y suscribiros a mi canal de Twitch Que en este caso sale totalmente gratis Así puedes ganar 50 pavazos con el sorteo Adiós Madre mía Y esta cabeza que rada ¡Gracias!